Como siempre, la marca Marea te mima con los mejores productos. Está terminando el verano y comienzan a subir un poquito las temperaturas, pero esta es la mejor etapa para comprar tu bikini. Ahora con un 40% de descuento en todos los locales. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.